Ya son las 8 de la mañana, 14 minutos en la calle 96.9, vaya mandando su nota de voz ya mismo. Al 316-741-4665, uno de los actores más queridos en Colombia, ha hecho parte, por supuesto, de varias producciones de Caracol Televisión. El día de hoy en la calle, Andrés Alfredo Parra Medina. ¡Andrés Parra en la calle! ¡Es un crack! ¡Good morning! La calle, good morning in the street. ¡Wow! Oiga, Andrés, hermano, bienvenido, parcero. Muchas gracias. Venga, ¿se vio el partido de ayer? Ay, parce, no. ¿Qué? Oiga, ayer. Semana, ya empezamos mal, güey. Que quitaré la ciudadanía, ¿cómo así? Porque yo no soy futbolero, güey. No, pero es colombiano. ¿Sabes yo qué estaba haciendo durante el partido? ¿Qué estaba haciendo Andrés Parra? Me estaba haciendo el almuerzo. ¿Tan tarde? Lo estaba oyendo mi hijo, y yo oí, y ya supe que quedó 4 o 5-0. 4-0. 4-0, sí. O sea, yo oí algo... Pero no... Ah, y usted estaba cocinando y escuchaba que... ¡Ah! Sí, sí. Y entonces salía, me asomaba, ¿cómo van? 3-0. Ah, ok. ¿Quién lo ha metido, el pibe o el de rama? Pero usted decía... Bueno, si usted me preguntaba quiénes son los jugadores de la selección, tengo ni idea. ¿Verdad? Pero usted no le parece... Yo me quedé en el pibe y en Higuita. ¿El planteamiento de John Hader Durán le parece que sí es va bien? Me parece el correcto, sí. Entonces, ¿con qué se entretiene Andrés Parra? Papi, yo me entretengo últimamente ya como que con muy poquito, con mi bici. Bicicleta, sí. Con mi bici. Ahora le cogí gusto a la lectura. Tiene que ver un poco con el hecho de que dejé las redes sociales hace ya como dos meses o tres. ¿Verdad? Sí. ¿Pero por qué? ¿Le pasó algo chimo? Porque estaba totalmente adicto y me di cuenta. Tenía una adicción severa. Yo estaba pasando más o menos seis horas en Instagram al día. Hijo de madre. Y me empecé a dar cuenta de lo que me estaba afectando a nivel de la cabeza. Ya el coco, el coco. Sí. Y entonces, era la única que me faltaba por cerrar. ¿Y qué le afectaba? ¿Un comentario malo por ahí o qué? No, porque es una adicción a la dopamina muy brava y uno no se da cuenta, huevón. Claro. Y entonces, su estabilidad emocional empieza a depender de eso, de la aprobación. O sea, creo que si uno está intentando dejar esa droga de la aprobación, que es un poco en la vuelta que yo me metí hace un par de años, las redes sociales son como, mejor dicho, la dopamina, toda esta vez ahí. Pero y la gente que quiere estar cerca a usted por el trabajo, porque lo admiran, ¿no es como cerrarle la puerta en la cara a las personas, a los seguidores? Sí, es un poco poner mi salud mental por encima de eso, sí. Ok. Que su felicidad no es negociar con nadie. Sí, bien egoísta de mi parte. No, no, no. Pero entonces, lo que ahora hago, pero miren lo que aprendí a hacer, que usarlas como se deben usar. Entonces, si yo necesito algo que decir o una invitación al show, por ejemplo, o algo, entonces, no la tengo instalada en el celular. La instalo, hago mi vuelta y en vez de quedarme morboseando, que era lo que hacía antes, ¿no es así? Estuvo oleándolo. Porque, marica, usted empieza a morbosear, ¿cuándo son las 3 de la mañana, marica? Oiga, y si uno entraba... Viendo a este huevón hablando como Petro, viendo a la otra... Si uno entraba al Instagram de Andrés Parra, ¿qué se encontraba? ¿Chimbitas bailando ahí o qué se encontraba uno? ¿Del mío? Sí. No, últimamente hablaré mierda. Pero no encontraba gaticos tiernitos. O sea, ¿qué te daba el algoritmo a ti? ¿Qué era lo que más buscabas? Obviamente, viajas en bikini, cositas de ciclismo, huevonadas de terror, ya. Pero es que usted se engancha de lo que sea. Claro. Yo me podía quedar viendo un huevón metiendo un tornillo ahí. Ok. Si a las 3 de la mañana, ¿qué clase de panada eres? Si se en la ajena, huevón. No, viendo los videos, ¿cómo limpiar tu culo negro? O sea, estoy sobre los videos de los gorditos que se sientan a comer y no hablan y solo comen. Ah, sí, 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 sí. Yo me amanecí ya. De verdad. Y es una gordita a comer, huevón. Yo todos los días grabo uno. Andrés, pero venga, o sea, un man que no trama mucho de las redes sociales, pero que ha tenido varios videos virales últimamente. Muchos. ¿Cuál es su video más viral o el que usted más recuerda, de los que ha compartido? El más viral fue el de Láncense. Sí. Ok, sí. Como que yo decía que no le coman al cambio y que se lancen y que se lancen. Sí, sí, mucha gente le creyó. Ese, ahí fue que yo me di cuenta, uy, hay gente que está como yendo esta vuelta, Tim. Y yo entonces ahí empecé ya como a, sí, a eso, como hoy, sí, como que me levantaba y se me ocurrió algo y ahí lo mandaba. Pero ese fue el primero. Sí. ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro? Ese es el más viral de todos. Ok. El del amor. Despidiéndome cuando confieso que estoy adicto a las redes y que esto es la cagada y que hay que hacer algo, también es que se viralizó un poquito. Eso es, hablando de adicciones, o sea, la adicción puntual a las redes sociales que te diste cuenta, pues mirando hacia adentro diciendo, joe madre, esto me hace mal, más mal que bien. ¿Qué otras adicciones has tenido en la vida que te haya tocado frente a? Me como las uñas. Ok. Si yo no voy cada ocho días a hacerme las uñas, me las arranco a comer. Uy. Ayer fui, entonces ve a estar. Oye, está en ayuno intermitente. Está en ayuno intermitente. Adicto a los carbohidratos, mal. Yo no podía concebir la vida sin arroz, sin pasta, sin papa, sin yuca, sin hamburguesa, sin empanada, sin eso. ¿Y ya controló eso? Ya. ¿Cómo hizo? Ayuno le ha llevado a ti, barra. Parce, es un proceso. Duro. Yo creo que el proceso, bueno, le voy a dar un consejo, el que esté pensando, hay un puente para llegar a eso. Y es, primero empezar cambiando el orden de la forma de comer. O sea, seguir comiendo carbohidratos, pero dejarlos de últimos. Ok. Y lo que usted come primero lo empieza a llenar más. Y casi que naturalmente uno empieza a dejarlos. Pero sí es muy duro. ¿Así es adelgazó? Pues combinado con deporte, naturalmente. Yo he adelgazado comiendo carbohidratos con nutricionista y tal, y ahora me metí en ese cuento a ver qué, y he notado cambios, sí, importantes. Pero obviamente hay un síndrome de abstinencia que hay que pasar. Sí, durísimo. Y la mayor adicción de todas, parce, al sufrimiento. Ok. ¿Qué? Sí, eso también me la pillé. ¿Cómo uno es adicto al sufrimiento? Hay personas que tengamos lo que tengamos, no somos capaces ni de agradecer, o sea, solo servimos para quejarnos. Todo es insuficiente, siempre hace falta algo más. Tenga lo que tenga. Tenga lo que tenga. Entonces, usted mañana se gana la lotería y eso le dura 15 días. Esa felicidad. Sí. Y usted a los 15 días otra vez, otra vez, otra vez. Usted está, pero puta. ¿Qué me pasa? Entonces, eso se puede diagnosticar también. Andrés, yo creo... Adicción al sufrimiento. Yo creo que ese venga que sí es para eso, llega como un rescate precisamente de esa adicción al sufrimiento, ¿no? O es una nueva manera de sufrir para vaya en un teatro. No, y pensando en llenarlo y todo, o sea... Sufro mucho, sí paso mucho miedo. Hacía mucho, yo no hacía teatro, como 12 años. Y sobre todo un unipersonal. Parce, esto es un unipersonal de dos horas y media. ¿Dos horas y media? Dos horas y media quedó durando el show. Yo sufro mucho, o sea, pero ya es un sufrimiento rico. Claro. Me gusta. Andrés Parra está ahora con nosotros aquí en la calle La Mandamás, 821. Porque es un sufrimiento, un sufrimiento de respeto hacia el público también. Sí, marica, de no cagarla, de que no salga mal. Usted igual está cobrando. Pero digamos que es un miedito que dura, usted que ha hecho eso también, esos primeros 10 minuticos. Uno está hasta que entra. ¿Y Parra sabía escribir chistes? No. Entonces, ¿qué haces en el show? Parse, yo tenía mi cosita chistorreta. Sí, siempre. Siempre la tuve, pero no me había sentado a escribir. Y ese ejercicio lo hice y, parce, no salió tan paila. Lo probé. Me ha salido bien. Probaste, venga, que sí es para eso, sin probarlo en sitios pequeños. No lo probé nunca. ¿Qué? O sea, se fue a la guerra de una. Parse, yo me mandé a la guerra. Le preste, cagado el susto, mi madre. Y además, le digo, o sea, sin director, sin focus group, sin alguien que dice todo yo. Y yo me acuerdo que el día del estreno yo dije, bueno, parce, puede ser el debut y la despedida y todo bien, ya fracasamos y no pasa nada. O, marica, ¿y qué tal tengamos aquí algo que funcione? Parse, y nació vivo el bebecito. Ah, si está caminando. Porque si le nace muerto, ya usted se jodió. ¿Y vos crees que vos llenas teatros por voz a voz o por lo que has hecho con tus personajes? Yo creo que por todo un poco, obviamente, marica. O sea, yo creo que hay una carrera ahí que me ayuda. De pronto, si yo fuera solamente comediante y así estuviera empezando, pues no tendría esa suerte. Pero yo creo que el mensaje está calando, parce. Es mucha la gente la que está rota. Es mucha la gente la que se levanta todos los días y dice, parce, ¿yo por qué no me siento del todo bien? ¿Yo por qué vivo así y hoy bien y no sé mañana cómo va a levantar? Pues, Andrés, aprovechemos para comentarle a la gente, a los oyentes de la calle. Aprovechemos, aprovechemos. Sí, aprovechemos. Porque hay gente que está diciendo, ¿cómo así? ¿De qué están hablando? ¿De cómo hay que venga? ¿Qué si es para eso? ¿De qué se trata? Entonces, Andrés luego no es actor, es que está endeudado y necesitó meterse. O se volvió coach, se volvió coach. O se volvió coach, se volvió pastor, me imagino que también le han dicho. No, yo tampoco. Andrés Parra con nosotros está comentando, está charlando, está enmarcándonos en su obra que se llama Venga, que si es para eso. Tiene función en Bogotá y ya la agotó, para que calculen el nivel de este crack. Bendito el señor. Tiene función en Barranquilla, el 2 de noviembre, en Manizales, en Medellín, en Pereira, en Cali, en Bogotá abren una nueva función y está ya casi que se agota de igual. No, ya se llenó también. ¡Ah! Sí, parce, toteamos el Jorge Eliezer dos veces. ¡Qué locura! Y el Jorge Eliezer es... Es grande, Marí. Sí, es grande y además que es mítico para el tema teatral. Sí. Andrés, yo, yo, perdón, yo te interrumpo, pero es que siento que hemos visto muchas cosas en tu vida, no solamente actoral, sino en tu vida personal. Has tenido unos enfrentamientos súper fuertes, unas batallas internas pesadas. Sí, sí. Pero, pero, ¿vas a trascender en eso en el show? Es decir, la gente que va a ir se va a llevar algo para su vida. ¿Quieres cambiar vidas? ¿Quieres impactar gente? ¿O quieres que vayan, paguen y se rían y listo? No, 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 yo creo... Primero de todo, el show es una grosería, una porqué. Ok. Eso es una vagabundería, marica. Eso allá... O sea, si a usted le aterran las groserías, no vayan. Sí, no vayan. Eso es una bastedad, eso allá, que chuparnos de qué, que cosas de allá, es basto. Sí, sí, sí. Sí, madre. Una vez fue un Gediondo y dijo, uy, pero ¿qué más tan grosero? Parce, el mío es guarro, pero me digarra, sin filtro, me gusta. Porque así es usted en su vida real. Sí. Parce, porque yo creo que ese, para mí, no es una opinión, es muy personal, creo que ese es el problema que ha habido cuando los actores se han tratado de subir a hacer stand-up y es que siguen cuidándose su reputación. Imágen, sí. Ah, sí. Papi, cuando usted sube un ingenario, usted, eso allá, eso, acabe con todo. Y usted tiene que arrancar por burlarse de usted. Claro. Entonces, digamos que eso es lo primero, no es un show para sensibles, es un show vasto, es un show burdo, ordinario, grosero. Eso lo hace muy chistoso. Claro. Pero es un show en el que yo le comparto a usted mi experiencia con el dolor, hueón, mi experiencia con la depresión, mi experiencia con tener todo y sentirme absolutamente vacío y triste y desesperado. Entonces, es un show que le va a permitir a usted reflexionar. Es un show que... Despertar, ¿cómo dicen? Despertar, que para mí despertar es usted empezarse a dar cuenta de que hay otra forma de vivir la vida. Además de eso, si, por ejemplo, usted está a esto de separarse y necesita el empujoncito, yo se lo voy a dar. Le ayudo. ¿Verdad? Papi, usted está a esto de separarse y no se... Vaya el show que yo le hago así. ¡Joder! Se separó. O sea, no vaya en pareja. No vaya en pareja. Si usted está medio mal con su padre, no se asome por allá. Si usted está mamado en la empresa y no sabe cómo, yo le voy a decir cómo. O sea, yo entre más divorcios logre después del show. Esa es como mi meta. Ay, no seas así. ¿Cuánto antes se separó? 15. Bendito el señor licitado. Ay, Andrés. Estoy en contra, marica. Estoy en contra de los matrimonios infelices que lo convirtieron en una costumbre y lo normalizaron. Amén, hermano. Absolutamente de acuerdo. Sálgase. Pero, Andrés, usted nunca se imaginó que la noche del 9 de abril, porque la noche del 9 de abril fue la noche que partió su día 2 en cuanto al tema del divorcio puntualmente. Esa noche, usted dice que murió. En esa noche, el tema fue la ruptura amorosa. Sí. ¿Sí o no? Sí. O sea, ahora usted pensó, o sea, que ese dolor tan profundo lo iba a convertir, lo iba a trasladar, a invitar a otros a pasar por el mismo dolor. Nunca me imaginé que fuera a pasar esto. O sea, usted me dice a mí hace dos años ese día. Sí. Andrés, tranquilo, que en dos años usted va a llenar a la Jorgelías de él contando esto. Yo la cojo a cachetada. Andrés Parros está ahora en la calle en la banda más. Pero bueno, es importante entender cómo uno pasa de ese dolor y de ese sufrimiento, lo traslada al arte, que es lo que mejor sabes hacer, y ahora le quieres mandar el mensaje a las personas que van a ir y van a asistir a este show. Totalmente. Mire, si usted tiene un familiar que usted sepa que está viviendo una vida, una chanda, que está dudoso, que no puede tomar una decisión. ¿Sabe qué está pasando con el show? Muy bonito, que la gente va y me escriben después y me dice, parce, yo hubiera traído a mi tía, por ejemplo. Ok. A mi tía Neita va a oír esto. O yo le hubiera dicho a mi hermana. Mi hermana me diga que está casada con un guión que la casca, que la tiene jodida allá. Esto es lo que ya... Pucha, ¿por qué? Entonces yo aprovecho también, todo el que tenga un familiar, un amigo medio jodido, sin decirle así, no, oiga, usted que está jodido. Sí, venga. Una invitación a los jodidos. Llévelo, llévelo, porque lo que hemos notado con el show, parce, es que la gente, primero se ríen mucho, se divierten, pasan un rato muy agradable, pero también llega un momento en que yo... Esa es una teoría que yo... A mí me ayudó a montar el show Dante Gebel, no sé si sabe quién es. Sí, claro. Y Dante, el consejo que le dio fue, a los managers, a la gente hay que anestesiarla primero. Dele risa, risa, culos, tetas, dele, ta, ta, ta. Ajá. Cuando se hagan los bebas, ajá, ahí es que viene el tombo. Así como lo estamos... Darles el bombón, bum, pa' que chupen, luego el chicle, pa' que más, que... Así como estamos haciendo con Andrés, porque listo, ya hablamos del show, ya vendimos toda huevona, gloria a Dios, ahora sí, puta, vamos a preguntar lo que yo quiero. Ya saben, señor, entonces ya la última cuña, ya saben, vamos a estar... Cali, Medellín el 30 de octubre, Cali el 1 de noviembre, Barranquilla el 2, Manizales el 6, Pereira 7. Todas las boletas en www.andresparratour.com. Dios los bendiga. ¿Qué, crack? Bueno, mi... Allá nos vemos. La pregunta que yo tenía para el señor Andrés Parra... Y ahora siempre es el programa. No, pero todo hace parte de... Diga, diga, mi señor. Venga, yo en pandemia me vi como siete veces Pablo Escobar, todavía me lo veo el patrón del mal. Venga, Andrés, ¿usted en algún momento se llegó a sentir Pablo Emilio Escobar? ¿En algún momento usted interiorizando tanto el personaje? Aprovechando que está aquí la amiga de las energías, ella nos va a aclarar esto. Manuela. 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 Pero no, me puedes decir Manuelita o Manu. Bruja, dígame, bruja. Manu. Párele bola. Dígame. No. ¿Listo? Pero a mí sí me pasó, y a Tapan también, que fue... Yo sí creo que hay una energía que llega. Ajá. Yo me soñé mucho con el Manu. Eso sí, mucho tiempo. Y nosotros teníamos la posibilidad de improvisar muchas escenas. Y hay muchos textos de esa serie que yo estoy seguro... Que los dijo él. ¿Y qué? ¡Qué madre! O sea, que usted no dijo eso, no se acuerda decirlo. Claro, yo hoy en día estoy convencido de que el actor también es un canalizador. Sí. Sobre todo cuando usted interpreta personajes históricos. Y fuertes. Si usted realmente se abre, si usted hace un ejercicio de apertura y de no estorbar, que es en lo que estoy yo ahora, digamos, profesionalmente intentando, ya no tanto cómo hago para, sino cómo hago para quitarme yo de aquí. Porque esas entidades empiezan a manifestarse y a decir cosas que hay que decir. Y yo solía tener esa conversación con el Man. Era como por las noches. Yo le decía, parce, ¿qué necesita decir? ¿Qué no está dicho? Y hoy yo veo escenas que ustedes o no están en el guión. Y son textos muy bien estructurados que no son míos, güey. Entonces, sentirme él, no. ¿Pero qué es el man me usó a mí? Sí. Pues, preguntémosle a Manuel. Usted fue poseído por Pablo. ¿Qué dice usted, Manuelita? ¿Puede pasar eso o no? Absolutamente. Y es que todo el tiempo estando rodado de esta mística, de este tema, de este personaje, me imagino que termina uno, sin darse cuenta, pues, mimetizado un poco con esa persona, aunque no esté en este plano. Yo hoy creo en eso. Ahora, Andrés, has interpretado muchos personajes. No solamente Pablo Escobar, está Chávez, está el comandante, está el chileno este que era... El Hadwey. Exactamente. O sea, un montón de personajes que te han, digamos que, utilizado entonces para sus fines. Sí. ¿Sientes eso? Yo creo hoy en eso. Y de hecho, yo ahora, hoy en día, antes de... Si hay un personaje que existió, lo primero que yo hago ahora es como una especie de rito, donde le pido permiso y le digo al man, aquí estoy, úseme, hermano. ¿Y usted se resistiría a interpretar cualquier personaje? Digamos que a usted le digan, Marica, vamos a hacer la serie de Luis Alfredo Garavito. ¿Usted haría esa mierda de personaje? A mí ya los personajes no me importan. Ya yo pienso más en el equipo. Pero Garavito le hago, el que quiera usted, Timochenko, lo que quiera. ¿A cuál le gustaría? ¿Qué personal le gustaría hacer? Para hacer una confesión, soñaba con hacer agua alta en mercado. Ok. Y después descubrí una cosa y es que soy, yo no sé si es alergia o qué pasa, pero yo tengo un tema con los prostéticos. Claro. Y pensar en ocho meses, yo poniéndome esa vaina en la jeta, dije no. Los prostéticos para nuestros oyentes de la calle son estas cosas que se ponen a la piel, se adhieren para cambiar las formas de la cara. ¿Lo que pasó con Chávez? Uy, parce. Y eso era un poquito. Imagina Walter Mercado ya viejito. No, no. Son diez horas de maquillaje. ¿Qué pasó con esa chávez? Diez horas de maquillaje y quince en vestuario, porque Berraco debería 16 capas, ¿no? Chávez sí desapareció. O sea, la hicieron, ustedes decían en otras empresas que se venía por ahí, y no volvió a salir nunca más. Y no volvió a salir nunca más. ¿No está en ningún lado? Yo creo que nos vetaron. ¿Será? No está en ningún lado. ¿Es que ni en YouTube? Ningún lado está. Si vetaron, WhatsApp. Nada más puede vetar una serie de Netflix. Andrés, a mí me encanta oír tu historia, porque siento que realmente es un proceso en donde has sacado lo más difícil para convertirlo en algo muy bueno. Lindo. Pero, por ejemplo, si uno se pone a pensar en los momentos en donde encuentras esa luz, ese maestro, quiero contar a los oyentes de la calle que el hijo mayor de Andrés lo llevó un poquito y lo encaminó por este tema de la espiritualidad, o más de la espiritualidad, del despertarte, frente o contra este mundo de examinarte hacia adentro. Sí, ese maestro ya venía despierto y me iba dando como las pistas. Yo me le burlaba mucho, yo me le burlaba mucho, porque yo no entendía nada de lo que él me estaba diciendo. Entonces, yo era como, no. Entonces, salió loco este maestro. Elijo hippie lo que me faltaba, pues. Y es finalmente, claro, y digamos, yo conozco las medicinas ancestrales por él. Yo no tenía ni idea qué era eso, ni para qué servía, ni cómo funcionaba. Y el chino ya llevaba haciendo ceremonia como dos años. Ok. ¿El qué hace hoy? Él estaba estudiando música y psicología, decidió dejar la música, está dedicado a la psicología y en este momento está haciendo prácticas que me parecen muy lindas la práctica que escogió. Está trabajando con adolescentes, exguerrilleros, que están en su proceso de reinsertación. Reinserción. De reinserción. Sí, reinserción. Él está trabajando en eso. O sea, él es de los psicólogos que va ahí, está con ellos. Uy, espectacular. Duro. Si él hubiera salido con que quiere ser actor, igual lo hubiera apoyado. Yo tengo un problema con los hijos actores de amigos y es que... Yo tengo esta teoría, parza. A ver. Si yo soy un productor serio y yo llego a recomendarle a mi hijo, yo como productor ya le perdí el respeto a ese man. Ah, ya. O sea, la gente cree que uno les está haciendo un favor recomendando o ayudando. Claro. Y yo creo que es peor. Si yo hubiera tenido un hijo actor, le digo, hágale. Pero... El camino solito. A mí no me pregunte ni dónde queda Caracol que yo no sé dónde queda eso. Hijo de madre. O sea, lo pones en ceros. Sí. Sí, porque creo que lo que le digo, le hago es un daño. Porque... Y si fue... Sale bien malo. Ah, no. ¿Qué va a ser? Ah, sería la marra. Y entonces el productor ahí como no, pero cómo le digo a Parra que no. No, ya hay un compromiso con usted. No, qué mamera. No con el talento de su hijo, sino con usted. Claro, claro. ¿Usted le parece, Andrés, que actualmente hay más influencer actuando que actores que influencian? ¿Cómo era la pregunta? Pero... ¿Pero qué salió? ¿La grabaron? No. Ese fue como el gol de Davidson ayer de carambola. Hay más. ¿Influencer actuando que actores que de verdad influencian? Tal vez sí. Es que no le digo que yo estoy redesconectado, pero sí, tal vez sí. Pero normal. O sea, yo no le veo problema a eso. Yo no soy de la escuela de, ¿por qué está aquí este youtuber actuando? Marica, si actúa bien y si actúa mejor que usted, peor. Pues sí. Es que va a ser usted. ¿Cuál es su top 5 de actores en Colombia? Bueno, de actores y de comediantes, porque ahora también está involucrado con el tema de la comedia. Me imagino que vio mucha comedia antes de meterse con Venga, que sí es para eso. Sí, yo me agarré de tres, de dos comediantes. A mí me gusta mucho El Gordo Murillo. Sí. Uno. Por La Bastedad. Yo soy igual de basto porque maneja unos temas, parce, densos. Y se meten unos bollos, pero yo lo defiendo porque yo digo, parce, el escenario es el único sitio que nos quedó libre realmente. Usted aquí no puede decir todo tampoco. Bueno, en estos días hablamos del escenario. En estos días alguien habló más de la cuenta y lo sacaron. Bueno. Saludo para la familia Vélez. Sabra. No está viendo. Que la FM pasó para la PM. La Belandia. Por favor. Por favor. La Johanna Belandia. Ajá, la gordita. Tengo mi cosa con los gorditos. Tú también. Me gustan los comediantes bastos. Ok. Groseros, mal hablados. Naturales. Que hablan y mariqui, que hablan de vainas que uno dice, por favor no lo vayas, no lo vayas. Como si uno estuviera en la sala de la casa de ellos. Yo busqué un poco lo mismo con mi show. Estamos en mi casa. Quería influenciarse de esos comediantes. Estamos en mi casa. El que quiera filmar y acabar con mi carrera, hágale. No pasa nada. Estamos en mi casa. Y de actor a mí me gusta Carriazo, me gusta Calero. Juan Sebastián Calero. Pensé que iba a decir Carlos Calero, el presentador de Día a Día. No, no, no. No, Juan Sebastián Calero me gusta mucho. Papan me gusta. Vicky me gusta. Vicky Hernández. Consuelo Luzardo. La Margarita Rosa de Francisco que hace rato no la veo actuar. Cristina Umaña. No, parece que este país tiene muy buenos actores. ¿Alguno de esos actores le ayudaron, no sé, cuando estaba empezando? ¿Ayudarme cómo? Como, no sé. Mánica, mire, usted está muy crecido. O guías. O baje un poquitico. O de pronto Vicky Hernández diciéndole que usted no sea tan pelión. No, a mí solo me acuerdo que no me avisaban que me habían cortado para comer. Ah, ok. Nadie me decía. Y yo pasé hambre en este canal, güey. Solo un hueón allá. Nadie me avisaba, güey. Ni yo como un marica en la sillita esperando para grabar. A usted le pagan por esperar. Sí. Y de eso me acuerdo. Pero no, parce, pero conmigo nadie fue mala gente. Qué bueno, qué bueno. Andrés, antes de que nos acabe el tiempo, porque sabemos que estás así como a mil, yo sí tengo algo. Y es que vi en varias entrevistas, te amo, Andrés, en varias entrevistas. Ay, nos amamos todos. Todos nos amamos. Ay, dense un beso, pues. El problema con esa gente que se vuelve adicta, el viaje. Dime, mi vida. Y la mando a todo el mundo. Vi que dijiste que para ti, y esto lo voy a entrecomillar porque después lo van a decir que yo lo dije, el universo te había curado en el tema de las parejas. En varias entrevistas vi que dijiste eso. Y así es mal hablada. Y me preguntaba, una persona que habla así, que se expresa sobre el tema de las parejas así, ¿cree todavía en el amor? ¿Está enamorado? ¿O cómo vive esa faceta en su vida? Yo ya entendí que mientras yo no me haga cargo de mis tres traumas, que los tenemos todos, que son abandono, rechazo y vergüenza, todos fuimos avergonzados de niños, todos. A todos nos torturaron, nos encerraron, nos metieron comida a las malas. A todos nos rechazaron y a todos nos abandonaron. A todos. No se salva nadie. Hasta que yo no entienda que de eso me tengo que hacer cargo yo y no mi pareja, el universo me va a seguir culiando. Lo que nos enseñaron es que esos traumas se los tiene que curar su pareja. Es decir, ella me tiene que hacer feliz, ella tiene que estar pendiente de mí, ella me tiene que dar gusto, ella tiene que ser fiel, ella... Entonces basamos nuestra relación en el miedo a que esto que tenemos desde chiquitos se vuelva a manifestar. Por alguna razón muy loca, el que tiene el poder de hacer eso siempre, casi siempre es la pareja. Es raro que un jefe a usted le toque una herida de rechazo y de abandono, es muy raro. O que un amigo. Siempre es la pareja, la pareja la que tiene eso ahí le está mostrando el trauma, lo que hay que trabajar, lo que hay que trabajar. Entonces usted empieza a desarrollar unas relaciones basadas en el miedo. ¿Y qué es lo que pasa con eso, marica? Que tarde o temprano usted termina odiando lo que teme. Entonces, creo en el amor, sí, siempre y cuando yo entienda que no tengo derecho a pedir nada, que de mis traumas me toque hacer caso yo y que en la medida en que yo no tenga un profundo amor por mí mismo, no tengo nada que dar, solo tengo para pedir. Y el amor es un ejercicio de dar. Pero eso es muy jodido de entender porque significa renunciar a que alguien me salve, me haga feliz, me no sé qué, el no te vayas porque me muero. Es muy duro usted poderle decir a una persona yo te amo pero yo sé que tú no eres mi felicidad y así como te disfruto estando contigo te disfruto si no vienes, no pasa nada, parce, porque es que tú no eres mi vida. Pero la música, el teatro, la poesía, todo el mundo le enseñó a usted y le metió en la cabeza que usted primero vale si tiene pareja. Si usted está solo, usted tiene un problema. Claro. Somos incapaces de estar solos, somos incapaces, entonces nuestra valía depende del otro y de lo que el otro me dé y de lo que el otro, y nuestras relaciones son nuestras acciones, yo te llamé, tú no me llamaste. ¿Sí? Entonces, ¿cómo salirse del amor que pide para entrar en el amor que da cuando usted se hace cargo de usted mismo? Es decir, de quererse, de apapucharse, de amarse, de poder estar solo, de poder estar en silencio. Entonces, sí creo en el amor pero ahora desde esa perspectiva, parce, yo pasé por encima de demasiada gente. Yo era la reina de la toxicidad. Ok. Yo decidí que mi felicidad dependía de ti desde el momento de que nos ennoviábamos. Disfrazado de amor, me imagino. Obvio, pues es que lo disfrazamos el amor así, el amor es lo que es, es una tiranía. Total. Y entonces yo te voy a amar si te portas como a mí me gusta que te portes, ¿no? Sé tú para que veas el problema. Empieza a ser tú para que veas el problema. A mí no me gusta como eres tú. Entonces, a su pareja le tocaba adaptarse a lo que era el Andrés Parra de tiempo. Obviamente, y yo me tenía que adaptar a ellas también. ¿Y qué era el Andrés Parra de ese tiempo que usted dice que era tan tóxico? No, pues un tipo, lo que le digo, absolutamente inseguro, un tipo que si la vieja no lo llamaba, que si usted me decía te llamo por la noche y usted no me llamaba, yo no dormía. No me podía quedar dormido. Pegaba un celular esperando que me llamara. Dependiendo. Absolutamente codependiente, emocionalmente, totalmente codependiente, adicto a la atención y la aprobación de mi pareja. La fama en la cabeza de pronto. ¿La qué? La fama. ¿Cómo la fama? O sea, como que la fama en la cabeza influyó a que usted fuera así con las personas. No, 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 eso es desde chiquito. Toda la vida yo decidí que el amor que yo no había recibido o que para mí no había sido suficiente de parte de mis papás, le correspondía a mis parejas dármelo. Entonces, bueno, la veo. Teme. Atención, cuidado, consiéntame, llegue temprano. ¿Pero lo devolvía usted? Sí me lo daban. Sí me lo daban. Claro, hacía la transacción. Ah, ok. Ah, ¿no me llamaste? No te llamo. Ok. Yo te llamé y no me contestaste. Pero muriéndome de ganas de llamarla, ¿no? Ah, ok, mal parida, la ley del silencio. Puta, listo. ¿No me llamaste? El show, tres días sin... No, parce, ser novio. Pregúntale a Maya y a Isa. Andrés Parra con nosotros aquí en la calle. Andrés, mi hermano, estoy leyendo comentarios de sus videos más virales y la gente coincide o llega a un punto en el que dice esas conversaciones actuales de Andrés Parra, eso es que el man se mete a algo. Sí. Esas conclusiones. Es verdad. Eso no son de un día que se levantó tomando tinto y ya. Verdad. ¿Usted le pega algo para llegar a ese tipo de conclusiones, Andrés? No, yo lo que tuve fue una experiencia el 9 de abril, parce, y a partir de ese día yo empecé a leer mucho y a estudiar y a mí me metí en la jugada y lo que le digo que de meter sería el yopo, que es una medicina ancestral, el yopito. ¿Es como el yopito? No, el yopito se inhala por la nariz, es mucho más suave que el yopito. Ok. Él hace sus ceremonias y yo cuando cada que puedo voy, pero entonces además hacemos consulta y a veces hay enseñanza y conversamos y el mal le enseña a uno como por dónde va la cosa, pero la medicina parce simplemente ha sido como venir a confirmar lo importante que es hacer silencio y quedarse quieto en la vida y eso es una vaina que muy poca gente practica y eso para mí, yo le digo, ese para mí es, ahí están las llaves, cállese, siéntese, quieto ahí y usted empieza a conectar con el niño, con su sabiduría, entonces lo que yo llevo es hace dos años tratando de hacer mucho silencio, mirando bien de qué me estoy nutriendo tanto de comida como qué veo, qué, digamos yo ya no veo noticias, yo no tengo ni idea qué está pasando, ni idea. Bueno, pues debería haberlos. Y meto mucho amor propio, parce, es que ese ha sido el gran cambio, empecé, por fin me pude querer y aceptar como soy, huevo, no sé, así, yo soy así, no pasa nada, que a usted no le gusta ir de rumba, no pasa nada, sea usted, pero usted, por lo que le digo, yo creo que la espiritualidad al final es eso, es lograr volver al ser que usted era cuando llegó aquí, antes de que la religión, la política, sus tías, los primos, los abuelos lo cambiaran y lo transformaran en una persona que esté adaptada al sistema y que nos sirva para producir, pero deprimido, la depresión para mí es pura y física desconexión, está lejos de usted, ¿cómo logro yo volver a estar con quién soy yo entonces? Esa es la pregunta, pues Andrés hermano, además del Yopo, y toda esa buena conversación, producto del Yopo y de experiencias en su vida, hermano, bienvenido a una nueva droga que es el teatro, bienvenido a esta nueva droga que se hace reír la gente, amo, amo, me encanta, que chimba que esté en este campo y hermano, bienvenido y en lo que podamos ayudarles desde aquí, desde el club, bienvenido. Yo me voy a cagar en toda esta entrevista tan bonita, le voy a pedir un favor que si usted puede amenazar a un parcero mío como Pablo Escobar aquí en vivo. Me demandan en este uno. Ya no me mandan. Usted no me va a sacar de aquí de mandar. Bueno, ahorita fuera de cámara. Toca que le diga a Juan Uribe. No, pero entonces, nos vemos en Venga que si es pa' eso, Andrés Parra, hermano, y sáquenos otro ahorita en otra semana y conversamos de una y venga aquí al club que no es pa' eso. Listo, me gusta. Todas las boletas en Andrés Parra, tur.com. Ya no hay.